Hola gente, ¿por qué tal? ¿Cómo han estado? Les quiero decir chicos que tengan un feliz 2015, lo poco que queda, joder, que sean felices. Y para el 2016, pues que tengan un buen 2016. Este bendito no me va a hacer ningún punto, chicos. La verdad me alegro que ustedes hayan disfrutado de este bendito juego, lo que se pueda disfrutar. Y bueno, pues estoy aquí tratando de jugar. Acá el chico se ve que juega bien, se llama Niko, es un puro entero, lo sé. Y pues quiero ver qué tal me va. Todas las cosas que pasaron en este año, este OP7 cambió demasiado, debo decirles que tuvo cambios buenos como cambios no tan buenos. En fin, el OP7 sigue siendo un juego muy entretenido. Lástima la empresa que lo administra, pero sin embargo hay que seguir para adelante, como el de Fantandante. Que bendito se cree, pero se ve a rasgos, mira como lo voy a violar. No, la remanquía es rebuena, joder. Al 2016 se vienen varios videos también, chicos. Ahorita no puedo hacer tanto la voz. A ver. Carajo, se verra que está asustado. Se le nota gemido, joder. Es un amigo, es un compañero, amigo, la verdad. El casi no tiene cash, pero eso sí, tiene muchas ganas de ganar. Ojalá le sirvan de algo. Es un porentero, me hizo una kilo. Es el momento en el que tú sabes que le vas a matar con bomba, pero esperas un segundo para darle chance que no muera. Pero sí. Ya, 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 ya está muerto. Ya está en bandeja de plata. La descaché. La descaché. Joder. Ese man me va a dar vuelta. Ya me dio vuelta, ya, ya me dio vuelta. Típico, se vienen por techo creyendo que van a hacer algo, ¿no? Otra vez que le bajo sangresita. Mira, mira, se cayó. Mira, mira. Él cree que no sé qué está ahí. Ay, papá, papá. ¿Qué pasó, hombre? ¿Para qué está el minimapa? Joder. Tengo sueño, chicos, en serio. Si pierdo es porque me quedé dormido. Ok, no. Toma, 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 toma. Uy, qué bendito. Ay, diablo, cómo se esconde. Se va a meter por allá, joder. La remanqué. 66, número pro. Ese, bendito. Si lo vieron en Kulamak. Dale, papá, con toda. Este va con toda. No sabe que le va a tirar granada por acá. Dale, papá. Hace rato no jugaba yo Industry Town, la verdad. Llevo tiempo sin jugarlo. Me siento un poco extraño. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Para dónde va? 92. Por allá, por allá. No, no se lo va a acertar. Eso sí. Encerrate, papá. Encerrate. ¿Vieron ese gran ser que tira? Es que es un pro entero. Toma, toma 75. Y cero copas con este. Qué buena. 4-2. Él me sigue dando mucha guerra. De hecho, llegó a estar ganándome. Y bueno, miremos a ver. Ay, como está la bomba. Como es de pro, joder. Es un pro entero. Me cae muy bien. Aunque a veces es un poco tremendo, pero bueno. Sí, madre mía. Ay, miren esos laggy. Miren esos laggy. Es que son pro, no digo. Yo también los voy a tirar bien mancos. Vale, papá. Ay, mira todo lo que me queda en condiciones secundarias. Te voy a poner a bailar, hombre. Te voy a poner a bailar. A que corras en ese teléfono. Chao, gente pro.